Fíjate, yo tenía cuatro años donde yo le dije a todos mis familiares, a mis amigos, que me iba a ser rico. Yo le dije a todos mis conocidos, a mis compañeros de la escuela. Era el chico que iba a ser millonario en la universidad, porque así se los decía a todos. Y después de dos, tres, cuatro años que no tiene resultados, las personas empiezan a burlar de ti, sobre todo cuando tienes 20, 21 años, piensan que estás jugando nada más. Y cuando un joven, cuando desde niños siempre tenemos sueños, tenemos sueños de viajar, tenemos sueños quizá, no sé cuál sea tu sueño, todos tenemos sueños o todos soñábamos. Y yo de joven nunca dejé de soñar, yo de joven nunca dejé de creer que podía lograr aquello que me proponía. Y después de cuatro años, créeme que tu autoestima, después de cuatro años de fracasar, 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 mi autoestima se fue para abajo. Créeme que esos sueños que se veían tan reales, tan cercanos, tan creíbles, empezaron a verse cada vez más lejanos. Y cada vez me sentía más como un adulto que yo decía, es que los adultos ya se olvidan de sus sueños. Y yo aún sí me empecé a sentir, me empecé a sentir frustrado. Llega a estar en depresión, en donde no quería salir a veces de mi cuarto, de la depresión que yo tenía, porque ya no hallaba la forma de cómo tener un resultado, de cómo tener éxito en los negocios multinivel, en los negocios de mercado en red. Y algo para mí esencial fue empezar a escuchar audios, empezar a leer libros que cambiaran mi mente, que me transformaran a nivel emocional. Me acuerdo, esa historia se las conté ahí cuando estábamos enfrente del Centro Magno, Camino al Diamante, y me acuerdo que estuve a punto de tirar la toalla. Ya estaba harto, estaba frustrado, y me dejaron plantado. Yo estaba esperando a la persona, me quedé de ver con él en un estado, aquí en el Centro Magno. Y no era la primera vez que me dejaban plantado, pero sí, yo ya estaba desanimado. Alguien de aquí tiene más de seis meses, todavía no logra como su meta. Tiene más de seis meses en, o ha tenido más de seis meses en alguna otra compañía. A ustedes les digo que yo en ese momento estuve a punto de tirar la toalla, pero me acordé de una persona que, Conchita Vargas, que nos dijo en una capacitación, nos comentó, ¿sabes que la única forma, la única forma en la que tú no puedas tener resultados, la única forma en la que no puedas lograr tus metas, es que tire la toalla, que abandones? Y ahí yo decidí, decidí que no me importaba si llegaba a los 50 años, a los 70 o a los 80 años, yo iba a seguir intentando hacerme diamante, yo iba a seguir intentando lograr mis sueños, no me iba a rajar, ¿sabes por qué? No me iba a claudicar, porque yo veía, cuando tú ves a una persona mayor a los ojos, a veces se les ve ese cansancio, ese cansancio de que nada más tienen que ir a trabajar para ir al día, para seguir al día. A veces les duele recordar sueños, recordar que quizá quisieron vivir en una casa mejor, recordar que quizá quisieran manejar un mejor auto, recordar que quizá quisieran tener tiempo para pasar con su familia, y no pueden porque tienen que estar todo el día trabajando, quizá para pagar el colegio, para pagar las tarjetas de crédito, y yo no quería ser esa persona, yo no quería llegar a los 40, 50 años fracasado, y por eso tomé la decisión, y a partir de ahí empecé, les digo a escuchar audios, a leer libros, a tener una transformación en mi mente, en mi alma, y realmente es la forma que yo les invito a que puedan continuar, a que sean perseverantes, hasta que tengan el resultado que ustedes quieren. ¡Gracias!